Te extraño cada día Te extraño tu mirar, te extraño tu hablar Y no puedo olvidar el pasado Y lloraré cuando no estés Y en mi soledad ya no estaré Y lloraré cuando no estés Y en mi soledad ya no estaré ¿Cómo olvidar lo que me hiciste sentir Dentro de mí? Mis labios están muertos Desde que te fuiste Y mi alma está llorando por ti Y lloraré cuando no estés Y en mi soledad ya no estaré Y lloraré cuando no estés Y en mi soledad ya no estaré Y lloraré cuando no estés Y en mi soledad ya no estaré Y si no estaré